En este momento en voz a la Alameda, está pasando algo increíble, cuando arrancó el acerolazo, tan solo éramos, no sé, cinco personas, se ha unido todo un barrio, salimos a las calles y les voy a compartir algo muy bajo de lo que está pasando en este momento. Es una sensación deliciosa, es un sonido que te genera como esa emoción de que empezaste a sacar las ollas, las tapas y nadie apoyaba y de un momento sale gente por todos lados y ver el barrio lleno, todos marchando, pero si nos uniéramos así todo el tiempo sé que lo vamos a lograr, cosas muy, muy interesantes. Y en sus barrios como vivieron este cacerolazo, ustedes apoyaron saliendo a marchar, ¿qué tal es el este, que es lo que hemos hecho. Gracias.